Alguien me dijo que tu encontraste un nuevo amor Que ahora si vives feliz Que encontraste a alguien mejor que yo Alguien que te supo amar Y que no te hace llorar Como yo Me lograste olvidar Fue más fácil que decirme adiós Y ahora si vives feliz Que encontraste a alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor Pero dime que hago yo con este amor Si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Dime como olvidaste Tanto amor así de fácil Dime que debo hacer para olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz Ven dímelo Si ya olvidaste Por favor Por favor Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a vivir sin ti Dime como olvidaste Tanto amor así de fácil Dime que debo hacer Para olvidarte Dime que debo hacer para olvidarte Enséñame a olvidarte Dime que debo hacer para olvidarte ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz Ven dímelo Si ya olvidaste Por favor Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz ven dímelo, si ya olvidaste por favor Enséñame a olvidarte